Música Que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Amigos, el día de hoy me encuentro una vez más con mi amigo Carlos García Amigos, hoy nos encontramos aquí a las afueras de Mazatlán Vamos a estar aplicando la misma técnica que los de los anteriores videos Vamos a estar utilizando aquí, ya que últimamente ha estado muy buena la pesca Vamos a darle amigos a ver que sale Música 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 este se siente bien pesado agua con el jean no te voy a agarrar un coche mira no te ves mentira le quita la mancha carlos no se habia defendido el wey como que viene robado a ver te vas a dejar o que? mira el coche gato el coche era nomás a mi día se logró la primera captura carlos traía un coche y lo estaba grabando y en esto se prendió este también un buen coche pasadito del kilo las especiales para los callitos estamos llegando amigos y ya encontramos al parecer una manchita de coche vamos a seguirle bueno amigos aquí le estamos llegando a un lado de esta bailarina no esta prendida al lado de esta bailarina aquí es la safura de Mazatlan te agarró esta profundo se ve haciendo otro parejito por ahí aquí amigos lo que estamos aplicando es nomas bailando esta es la en el mismo lugar el jeek a veces funciona recogiendosela rápido y otras veces a puro jaloncito fíjalo fíjalo se siente bueno no va hasta el fondo hay que hacer un coche está bueno está bueno vamos a ver que es oh es un parco carlos bueno? si como uno a los poqueles está más grande que el que se cae jajaja vean lo mas que buen parco que chulada que chulada vean lo mas que buen parco acaba de salir wow colorado esta el wey está giro está bien gorda vean lo mas que buen parco parco colorado con el jeek vean lo mas sabio esta bien gordo este parco esta bien lleno vean lo en la panza y aún sigue tragando vean lo mas que chulada recuerdan amigos los jeeks los pueden encontrar en la página porcapacil.mx en la descripción se los dejo bueno amigos pues vamos a seguir y a ver si andamos unos cuantos mas de estas por abajo ahí viene la acá a la izquierda ojalá que suena chulo y y y y y y y y depende que estaba chiquito aquí al parecer tenemos un barrilete un barriletito ya tiene rato que no sacamos uno de estos amigos un barriletito lo vimos aquí afuera de mazatlán una bailarina que está está amigos especial falsa chimí ahí está mira este es un ojotón y lo viene en un chingo y no se prendió otro se prendió otro esto es para la carne no es para los dorados pero amigos un doblete este es un regalo se va para atrás estamos metiches amigos aquí el compacardo acaba de prender un buen animal es cerca porque trae un nudo y esta rosa la pila viste que esta rosa la pila es una manta raya es una manta raya es un dedo es una manta raya es una manta raya es una manta raya bueno amigos ha sido todo por hoy como vieron amigos tuvimos varias capturas pero fueron no tan seguido, fueron así a lo largo, que picaban a cada una hora, a cada media hora, por eso hay muchos cortos en el video. Para aquellos que me preguntan amigos, el equipo que estoy utilizando es una caña vence de 6 pies y un VG 4000 de Daiwa con línea de 15 libras. Amigos no olviden checar el canal del amigo Carlos García del Mazatleco, Pescando con el Mazatleco, allá abajo en la descripción se los dejo. Y no olviden checar la página de pescafacil.mx, ahí para que vean la variedad de señuelos que tienen. Bueno amigos ha sido todo por hoy y espero les guste el video. Saludos.